...de que lo declare. Damián, acá por ejemplo, en Grupo Monopólico, se está llevando adelante una publicidad diciendo que hay que reclamar a los senadores porque si no a sus senadores reclamele, porque si no de lo contrario muy difícilmente usted en el futuro y aplicando la ley va a poder escuchar a fulano, sultano y mengano nada más que aquí en Córdoba. Bueno, respecto a dos reflexiones. La primera me parece muy bien que la gente se movilice y le pida lo que quiera opinar a sus senadores. Me parece que es una de las ventajas de la democracia, es una petición a las autoridades. Luego, sobre el fondo del problema. En ningún lugar del mundo se autoriza una cadena, vale decir, una boca de entrada con multiplicidad de bocas de salida del mismo mensaje durante 24 horas. En Estados Unidos, lo que se llaman las cadenas afiliadas, se fijan estándares de producción local en la estación afiliada a una cadena nacional. Para ponerlo en claro, en Nebraska, la radio afiliada a una cadena que tiene cabecera en Nueva York, no pasa todo el día la programación de Nueva York. Porque quien ganó esa estación, lo hace en base a una programación que no puede ser ajena. Acá pasa lo mismo, lo que se establecen son mínimos de producción local, se admite temporariamente la red, y lo que se fomenta, que ahí sí no hay límites, es la multiplicidad de nodos de emisión, vale decir, una red en serio, no una cadena. Por ejemplo, enlaces múltiples de diversas estaciones que hagan incorporación de sus propios mensajes durante quizás todo el día, pero están produciendo todos. No hay un chupete puesto al satélite, como se dice en la jerga, para bajar 24 horas y que la radio se transforme en un operador que revise, que no haya problemas con el transmisor, nada más. Claro, claro. Eso es lo que hace, entre otras cosas, fomentar el pluralismo y la fuente de empleo. Se está hablando también, o se menciona, que, bueno, evidentemente esta ley puede devenir en juicios, en quiebras, en pérdida de trabajo por parte del personal periodístico. A ver, son cosas distintas. Derecho a ir a la injusticia lo tiene todo el mundo, además de qué argumentos hay. Respecto al tema del año, por ejemplo, una vez que se fijaron las condiciones en las cuales tenía que funcionar, un año es lo que le pidieron a Microsoft en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en el Poder Judicial, para desagregar los programas que venían atados al sistema operativo. Menuda tarea para un año. Luego, voy a hacer alguna referencia. Supongo que los cordobeses más de una vez le he dado al pasado. Se aterriza una radio cuyo titular es una cadena que está en Buenos Aires. Y, digo, en Córdoba Ciudad o en algún otro sitio. Y ponen la programación que está en Buenos Aires. ¿Hay más o menos trabajadores? Tiendo a suponer que va a haber menos. Cuando Radio Continental empezó a emitir en duplex en Buenos Aires con la 104.3, nadie se preguntó qué había pasado con los trabajadores que estaban en la 104.3. Y, de hecho, doy fe que los despidieron antes, porque yo tenía una alumna de la maestría de periodismo que había perdido su puesto. Cuando BCC cerró en el año 94, 95, si no me equivoco, y fue comprado por las otras dos cadenas de cable que había en Buenos Aires, se perdieron dos señales propias. Y esto sin perjuicio de que, aun cuando fuera del mismo grupo, se emite la misma programación en otro montón de emisoras, que superarían la cantidad de licencias que puede haber, y ahí a los periodistas no se les reconoce nada. Quiero decir, si uno trabaja para un medio, asumamos, hipotéticamente, que todas las empresas del grupo tendrían derecho a reemitir lo que hace un periodista. Ahora, cuando eso sale en 300 cadenas, y esa programación se revende o se sostiene con publicidad suplementaria, el periodista no liga un peso. Ni el operador, ni el locutor. Y eso hay una, entre comillas, una sobreexplotación del trabajo en condiciones no previstas a la hora de fijar las condiciones. Las cadenas facilitan eso también. Está bien. Está bien. Por último, también, digo, la aparición de jugadores que, de alguna manera, están sospechados de ser, o estar vinculados al Gobierno Nacional, que no lo descartó concretamente Mariotto en la reunión que tuvo con los senadores. Hablo del caso de Electroingeniería, Urnequian, Cristóbal López. ¿Define esto o da pie para que la oposición, de alguna forma, manifieste su preocupación sobre las vinculaciones en este sentido, en cuanto a la monopolización de medios de amigos del Estado? Me parece que hay tres registros distintos. Yo fui abogado, hasta ser vicebecano, fui abogado de los gremios de comunicación, de algunos de ellos, y nosotros siempre postulamos que tenía que haber objeto único en las empresas de radiodifusión para evitar que se discutieran la tapa de un medio, cuestiones que no tenían que ver con la comunicación, sino con los intereses del medio. Pasa también con los medios gráficos, lo que pasa es que no hay licencias, pero en otros países, quien tiene medios gráficos no puede tener otra cosa precisamente para generar cierta actitud de lealtad hacia los lectores, no contaminación con otros intereses ajenos al periodismo, para llamarlo de algún modo. Ahora, Mariotto dijo varias veces que la ley requería objeto único. Y acá hay un tema, yo no lo llamaría de interpretación, no lo llamaría de lógica reglamentaria. Si Mariotto sostuvo en la audiencia que la ley obliga a tener objeto único, el listado de prohibiciones pierde virtualidad, porque además sería infinito. Hay quienes entienden que debería haber exclusiones expresas. Ahora también, ¿qué pasa si eso...? Yo le digo, la duda es cuál es el listado de excepciones y dónde termina. Está bien. Ahora, la duda también se plantea qué pasa si esto se produce a través de la reglamentación de la ley. ¿La exclusión? Sí. El tema... No, yo creo que la reglamentación no podría ir más allá de la interpretación. Está bien. Está bien. No de hacer una lista no prevista. Le dije la última, pero usted dijo algo importantísimo con respecto y me surge aquí la declaración... No hay problema, es sábado. Está bien, pero me surge la declaración de ADEPA, porque usted vinculaba directamente a medios gráficos y ADEPA acaba de hablar de una cuestión de autoritarismo, precisamente porque se trata de medios gráficos, pero que evidentemente tienen relación directa con medios televisivos y medios radiales. Bueno, hay una inadvertencia, por llamarlo de algún modo, en algunos comentarios periodísticos respecto a que esta ley también es aplicable a medios gráficos. Y está claro que no, y se lo ha dicho varias veces por parte de Mariotto y otra gente, cosa que aclaro en otros lugares del mundo si existe cortapisas de quienes tienen medios gráficos no puedan tener medios electrónicos en el mismo sitio. Y de hecho en algunos sitios, no es el caso de Argentina, también se aplican las leyes antimonopólicas para los diarios. Está bien. También yo le agradezco mucho la gentileza y haber develado muchos de estos conceptos que evidentemente queríamos que usted lo aclarara porque es un especialista precisamente en el tema comunicacional. Bueno, gracias a ustedes. Cuando quieran, seguimos. Cómo no. Gracias, muy amable. Un abrazo.